Hemos caído de nuevo, compramos una cometa de 2.500 pesos de payasito Vamos a ver si somos capaces de volar Aquí tenemos un pote helado Estamos ya acá en el volador O sea, nuestro volador Haciendo el tubino de hilo Parece si vuela No sabe Estamos bien, muy fuerte, así como un mes ¡Vamos! 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 ¡Venga, acá hay una cometa! ¡Venga, acá hay una cometa! ¡Ah! ¡Las cometa ya lo has elegido! ¡Van! ¡Van! ¿Se me perdió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Las cometa! Esa no vive Ah Estas son las que caen fácil ¿Colea mucho o qué? Si, siempre colea Estamos acá en el morro de Esa es la mansión No, cometa 2500 pesos Y ahí está el niño Le van a comer Vamos para el morro A ver si Si se le mantiene Vamos a comer helado Para si para doblar una cometa que hay Uno que hace Normal es La tira y espera que ella le pida Le pida pita Entonces ya usted la suelta Y hace así Y la pita se va Y ya lo que hace usted es la ala Para que la cometa eche para revivar Así vea Espera, espera No le hace así la ala y vea que la cometa cobre más Aunque no se capa ese papagayo No Meta pues esa pita Esta es esa pita Pero yo le hacía así la con jolía a veces y me caía Esta no la puede, no la puede tampoco No la puede Yo tampoco la puede Como la ardeamos Porque si no Ahí le acaba Pues aquí arriba Sí, porque aquí Esa maricumel Ya se va acá Ahí está Ahí está nuestra cometa arriba De 2500 De 2500 Que sí voló Este es nuestro Parche